Oh, 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 oh Quírame a la vida en lo que sentiré Se te llena y está pechando jamás pensé y así que sé y así que sentí de que no estás siento que mi piel se me derrumba una vez más no puedo morir sin ti no hago vuelve a mí te necesito como el aire te respiro mi corazón sin ti está en tu corazón yo guarde a mí guarde a mí vuelve a mí te sentí con tu sonrisa y tu mirada desde que tú no estás lo que era mal no existe nada no queda nada muy buenas noches no 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 nada Voy a mí, que se sienta tu me caiga en el respiro, y por eso se muestra en el ámbito. Voy a mí, voy a mí, voy a mí, y salió tú con tus sonrisas y tu mirada, y desde tu estado me va a dar, que exista lo que nos va a dar. ¡Muchísimas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que vengan los latinos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que vengan los latinos! ¡Que vengan los latinos!